Cierran los ojos. Imagínense a la calle con la banda de Presidente Cruzado. Puedo imaginar que era algo para dormir. No abran los ojos todavía. Mucha maldad. Imagínense... No quería soltarme. Siendo comandante jefe de la Fuerte Armada. Pero, ¿qué haces cuando sucede esto? Aplicando planes sociales con el dinero de Juan Pueblo que paga con los impuestos. Apenas estaba comenzando. Dirigiendo al Ministerio del Interior y por ende a la policía. Y después relacionándose con mandatarios de todo el mundo. La verdad, siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar. ¡También me control! ¡Se terminó el aumento del precio de la tarifa y los combustibles! ¡Esto no puede ser, es un lápiz! ¡Estos próximos cinco años! ¡Wake up! ¡Wake up! Gracias por no matarme de hambre. Los mejores cinco años de tu vida.